Hoy sabemos que la alimentación juega un papel muy importante en el desarrollo del cáncer, no solo en el cáncer digestivo, sino en otros tipos de cáncer, y hay recomendaciones generales que sirven un poco para la prevención en general, pero sobre todo para el cáncer digestivo, como después hablaremos. Fundamental, la dieta rica en fibra, la fruta, la verdura, los cereales, esto es un factor clave. Evitar las carnes rojas y procesadas, esto también, el exceso de consumo de carnes rojas y procesadas, es un claro factor de riesgo, y también las grasas, no solo en el sentido de las grasas, sino en evitar el sobrepeso y la obesidad, esto es lo que juega un papel fundamental en la dieta. Por tanto, una dieta sana, sin duda, contribuye a reducir el riesgo de aparición del cáncer.